A más de cinco años de que iniciara el proyecto del Paseo Independencia de Gómez Palacio, obra que se inauguró en la pasada administración y que debido a una serie de contratiempos, tanto climatológicos, de obra y financieros, es fecha en que no se ha concluido al 100%, situación que ha provocado una importante caída comercial en este sector. Recordó que en el 2015, a través del Fondo Metropolitano, se hablaba de 15 millones de pesos disponibles para el mejoramiento de la imagen urbana. Se hablaba de darle movimientos a las paredes y se ha cambiado en esa área. Otra situación que afectó la activación económica fue el cierre de la circulación. Inconformidad que fue referida desde un principio por los comerciantes del lugar y que en su momento generó una serie de protestas. Grisel Danguiano, Meganoticias.